En estas semanas hemos tenido días soleados y cambios climáticos repentinos que los nublan. Los amantes de la naturaleza realizan recorridos por diferentes puntos de nuestro estado. En días soleados o nublados que te propongas salir de casa, te presentamos un punto poco frecuentado pero fantástico y más cerca de lo que te imaginas. Nuestro recorrido inicia desde el Malecón de la Paz hasta llegar a Pichilingue. Y en menos de 10 minutos nos encontramos en esta playa conocida como Playa Pichilingue o también conocida como Playa La Bruja. Nuestro punto es detrás de este cerro. Continuamos. Siguiendo el camino del sendero, este te lleva a una playa poco conocida. Justo frente a ella se ve la Isla Gaviotas. El agradable lugar tiene clastos pertenecientes al mismo cerro, cuyo oleaje ligero mantiene los clastos en la orilla de la playa. Y a mis espaldas podemos encontrar la denominada Isla Gaviotas. Esta isla tiene un peculiar tono blanco y es que las heces de las mismas gaviotas que se postran siempre ahí han puesto el color muy peculiar y característico de la Isla Gaviotas. Rodeada de flora característica de Baja California Sur. La Isla Gaviotas Y qué hermosa postal resulta ver un atardecer desde este punto. Los atractivos que ofrece nuestro estado no dejan de asombrarnos. La riqueza de nuestros mares, que va aunado con la fauna marina, hacen de Baja California Sur un lugar único que tienes que seguir explorando. Y tú, ¿te animas a vivir esta experiencia? Déjanos tu comentario y comparte este video. Arriesgate a descubrir nuestra ciudad, la ciudad de La Paz. Con información de Miguel Ángel Caldera, Diario El Independiente.